Hola, te habla Leonardo Mauricio Gómez y para mí es un gusto a tener bienvenida al día 2 de este reto de 7 días de cómo desenamorarte de tu ex usando neurociencia. ¿Te gustaría aprender una técnica que te permita empezar a desvincularte emocionalmente de tu ex? ¿Que te permita empezar a detener todo este carrusel obsesivo de imágenes, de recuerdos, de memorias que continuamente aparecen en tu cabeza y que te hacen empezar a añorarlo, empezar a pensar dónde estará, con quién estará y todos estos pensamientos obsesivos que no te dejan estar tranquilo? ¿Te gustaría entender por qué a pesar de que han pasado los días, las semanas, los meses, incluso a veces los años, décadas, todavía no logras desvincularte, todavía estás como atrapado, como conectado con esta persona y no logras realmente deshacerte de esa conexión emocional? Te invito entonces a que me acompañes en este video para que puedas aprender esta técnica. ¡Comencemos! Como recordarás en la sesión número uno de este reto, comenzamos explicando la razón general por la cual a veces nos es tan difícil desconectarnos emocionalmente de esta persona que llegó a ser nuestro ex. ¿Por qué es tan difícil sacarla de nuestra cabeza? ¿Por qué es tan difícil desconectar esas emociones que nos atan a esta persona? Porque a pesar de que has intentado hacer muchas cosas o a pesar inclusive que ha pasado muchísimo tiempo, estas neuroasociaciones o estas conexiones neuronales tienen asociadas emociones muy, muy fuertes. Entonces, lo que te voy a enseñar el día de hoy es una técnica que te va a permitir empezar a tomar esos recuerdos, esas memorias que más daño te hacen y desvincularlas, cortarlas, cortarles la conexión emocional. En el momento en que empecemos a hacer eso, estas memorias, aunque vengan otra vez a tu cabeza, porque no estamos hablando de que ya no vas a recordar las cosas, que ya no vas a tener las imágenes, sino que aunque las tengas en tu cabeza ya no te van a afectar. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy para que puedas empezar a desvincularte emocionalmente de tu ex. Quiero recordarte que si no has visto la sesión número uno de este reto, puedas ir a mi canal y buscar el video número uno de este reto para que puedas entender lo que vamos a hacer el día de hoy. De otra manera vas a estar supremamente perdido. También quiero invitarte a que puedas suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo que encontrarás en la parte inferior de este video y encendiendo la campanita para que cada vez que yo suba un video de este reto pueda llegarte la notificación a tu correo. Ahora sí, vamos a comenzar. La técnica que vamos a aprender el día de hoy es conocida como G-Breath o Aliento G y está basada básicamente en la respiración. Y la respiración es algo que nosotros no hemos aprendido a usar correctamente. Normalmente cuando uno está en estos estados de duelo emocional y sobre todo a veces cuando tenemos objetos en la casa o personas o lugares que nos recuerdan a nuestro ex esto normalmente invoca en nosotros una memoria constante. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que quiero que elijas cuál es ese recuerdo, cuál es esa memoria, cuál es esa situación que más te afecta, que cada vez que la recuerdas, que cada vez que viene a tu cabeza es la que más te genera toda esta cantidad de emociones. A veces inclusive esta memoria ni siquiera es algo positivo sino que por ejemplo lo que más una y otra vez viene de manera obsesiva a tu cabeza es el día que por ejemplo esta persona rompió contigo y como fue de una manera tan abrupta o tan que tú no te lo esperabas o tan de sorpresa, pues esto creó toda una cantidad de emociones muy fuertes y ese es el recuerdo continuo que viene a tu cabeza. Recuerdas una y otra vez el día en que esta persona te echó o a veces esta relación termina porque esta persona fue infiel contigo y entonces lo que recuerdas una y otra vez es la imagen de ti mismo descubriendo a esa persona el día que te estaba poniendo los cachos. Entonces lo que quiero que elijas en este momento es la memoria, el recuerdo, la sensación, la circunstancia que más se repita una y otra vez en tu mente y que sea la que más cantidad de emociones te genera. A veces las memorias sí son positivas y lo que recuerdas una y otra vez por ejemplo fue el día en que esta persona te propuso matrimonio o algún día de la luna de miel o alguna fiesta o alguna situación muy especial o una cena o un lugar que ambos visitaron o algo que es lo que más fuerte te mantiene atado a esta persona cada vez que lo recuerdas. Inclusive podrías hacer lo siguiente si hay un objeto en tu casa no sé, un peluche, una prenda de vestir una colonia, un anillo, un cuadro o algún otro objeto que es el que más sentimientos te genera cada vez que estás cerca a él te voy a pedir en este momento que puedas traerlo puedas tenerlo a tu mano y vamos a empezar a trabajar sobre eso. Entonces la primera cosa que quiero que hagas es que elijas la memoria que más daño te hace que más sentimientos te genera que más emocionalmente te pone mal y vamos a trabajar sobre ella y vamos a empezar a trabajar una secuencia de respiraciones que lo que van a hacer es a tomar toda esta energía de la emoción asociada y va a empezar a desvincularla va a empezar a desaparecerla y te vas a dar cuenta si haces las cosas como te las voy a pedir que esta memoria va a dejar de efectarte cuando terminemos de hacer esta técnica ¿bien? entonces en este momento lo primero que te voy a pedir es que hagas lo siguiente con tus manos vas a colocar tus manos en una posición llamada mudra y en este caso vamos a usar una posición llamada mudralop que usan mucho sobre todo los monjes a la hora de meditar pero en este caso será muy útil para el ejercicio que vamos a hacer quiero que en este momento tomes tus manos y las cruces de esta manera de esta manera las cruces las cierres de esta forma y crees esta especie de formita si te das cuenta cuando lo miras de frente crea como una especie de corazoncito y a esto es a lo que le llamamos mudralop espero que se vea claramente como es este ejercicio teniendo las manos en esta oposición y los dedos cerrados de esta forma vas a colocarlos de una manera cómoda en tu regazo y vas a empezar a hacer lo siguiente voy a empezar a pedirte que hagas toda una secuencia de respiraciones que se van a hacer en tres niveles o en tres tiempos te voy a pedir inhalaciones y exhalaciones en un segundo inhalaciones y exhalaciones en tres segundos e inhalaciones y exhalaciones en cinco segundos o sea, respiraciones más largas y profundas tranquilo que yo te voy a ir indicando tranquila que te voy a ir indicando exactamente qué es lo que tiene que hacer qué es lo que debes hacer entonces no te preocupes también debes entender que vamos a hacer inhalaciones en ocasiones por la nariz y exhalaciones por la nariz a veces vamos a inhalar también por la boca y a exhalar por la boca yo te voy a ir indicando cómo hacerlo no te preocupes bien, entonces lo primero que quiero que hagas es vas a colocar las manos en la posición de mudralop como te pedí al principio vas a colocarla en tu regazo y en este momento te voy a pedir que cierres los ojos y por última vez por última vez, aunque sea algo doloroso aunque sea algo que te afecte aunque sea algo que cuando recuerdas te pone mal, te hace llorar quiero que elijas la memoria el recuerdo, la sensación como te decía, si quieres trae el objeto que te hace recordar todo eso que más te afecta que más continuamente se repite en tu mente que más te hace doler que más te hace recordar a ese ser humano y quiero que en este momento cierres tus ojos y lo traigalas a la memoria y en este momento quiero que empieces a recordar a ver qué era exactamente lo que estaba sucediendo en ese momento en dónde te encontrabas con quién te encontrabas si era de día si era de noche si había colores o si se veía blanco y negro y quiero que empieces a recordar todas las imágenes todo lo que se observaba ese día, ese momento en esa situación esa circunstancia en especial quiero que lo traigas a tu memoria yo sé que para muchos va a ser bastante doloroso volver a ingresar a eso va a remover toda una cantidad de emociones pero quiero que lo hagas que te concentres absolutamente en esa memoria luego que has empezado a ver todas las imágenes todo lo que estaba ocurriendo en el momento quiero que ahora añadas a eso las sensaciones es decir, si estaba haciendo frío si estaba haciendo calor si había algún tipo de sensación o textura que estaba sintiendo si había algún olor si había algún sabor si había algo asociado trata de traerlo a tu memoria trata de conectarte al máximo con él trata de hacer esa conexión al máximo de esta memoria luego que hayas hecho eso te voy a pedir que puedas conectarte con las emociones puede ser que habían emociones muy fuertes de amor de éxtasis de alegría de gozo de felicidad de erotismo de lo que sea que haya estado ocurriendo en ese momento quiero que las despiertes y te conectes con todas estas emociones que estaban ocurriendo en esa situación puede ser que también eran emociones negativas puede ser que había era ira odio angustia preocupación ansiedad o algún tipo de otra emoción negativa quiero que las traigas por última vez a tu cabeza a tu sistema y te conectes al máximo con esa situación con esa sensación con ese recuerdo como si estuvieras inmerso en esa situación y puedas conectarte emocional mental y sensorialmente con esta situación bien mantienes los ojos cerrados y ahora te voy a pedir en este momento que una vez ya llegues a este punto en el cual te sientes completamente comprometido puede ser que en este momento estés llorando puede ser que en este momento estés riendo puede ser que en este momento estés experimentando emociones o puede ser que no pero lo importante es que estés totalmente conectado con esa situación y en este momento te voy a pedir que abras tus ojos cuando ya llegues a ese punto de conexión manteniendo tus manos en la posición en la que estaban aquí abajo vas a empezar a seguirme en lo que te voy a pedir que hagas entonces vamos a empezar a tener inhalaciones por la boca y exhalaciones por la boca luego inhalaciones por la boca y exhalación por la nariz luego vamos a inhalar por la nariz y exhalar por la nariz luego inhalar por la nariz y exhalar por la boca como te decía no te preocupes simplemente sígueme lo que vamos a hacer bien entonces vamos a comenzar inhalando tres segundos por la boca y exhalando tres segundos por la boca entonces vamos a comenzar sacas todo el aire de tus pulmones y vamos a inhalar en tres segundos por la boca tres boca cinco boca despacio cinco nariz despacio tres nariz tres nariz uno nariz muy rápido uno boca tres boca tres boca cinco boca despacio cinco nariz cinco nariz cinco nariz despacio tres nariz tres nariz tres nariz uno nariz muy rápido uno boca tres nariz Tres nariz Tres nariz Uno nariz muy rápido Uno boca Tres boca Tres boca Y media respiración En este momento, cuando hemos terminado este primer ciclo, es posible que estés un poco mareado, que estés un poco mareada, que tu cabeza esté como un poco extraña, como cuando uno está como en el limbo mental. Puede ser que tus hombros, tu pecho, quiero que en este momento me digas o pienses cómo estás, cómo está tu pecho, está pesado, está liviano, cómo te sientes, tus brazos a veces se sienten cosquillas, a veces se han dormido un poco. Y todas estas situaciones son absolutamente normales, porque estamos haciendo un intercambio de energía bastante fuerte a través de la respiración. Tú sabes que la respiración tiene como fin que al entrar oxígeno, este oxígeno se mezcla con carbono, crea dióxido de carbono y crea en especial energía, que es la que le permite a todas las células del cuerpo trabajar. Al hacer este tipo de respiraciones especiales, con esta técnica, lo que estamos haciendo es un intercambio energético de esta emoción asociada a la memoria y la estamos transformando en otro tipo de energía, pero que ya no va a estar vinculada a esta memoria, de tal manera que nos vamos a deshacer de esta emoción que hace que esta memoria aún se mantenga en tu sistema. Es normal, como te decía, que te duele la cabeza, que estés un poco mareado, que te sientas un poco extraño en este momento. Quiero que te recuperes un poco de esto antes de que vamos a seguir con el ciclo número dos. En este caso vamos a hacer un mudra, en este caso vamos a tomar tu dedo pulgar y tu dedo índice y vas a crear esta posición de mudra y vas nuevamente a colocarla sobre el regazo y vas a descansarlo allí. Y en este momento te voy a pedir nuevamente que vuelvas a la memoria una vez más. Por última vez vamos a empezar a intentar ingresar a la memoria, ingresar a ese recuerdo, ingresar a esa sensación, ingresar a esa situación. Y quiero que una vez más cierres los ojos y te conectes hasta donde te sea lo máximo posible con esta situación. Entonces quiero que nuevamente trates de traer a tu mente las imágenes de lo que estaba ocurriendo ese día, de los objetos que habían en la habitación o de las personas con las que te encontrabas. Nuevamente si era de día, si era de noche, todos estos colores, todo el ambiente en el que te encontrabas. Trata de traer a tu memoria todas estas imágenes. Es posible que en este punto, aunque solo hemos hecho el ciclo número uno de este punto, ya te empiece a ser un poco difícil conectar con esas imágenes. Y aunque las veas, ya las ves un poco borrosas, ya las ves un poco oscuras, ya no hay tanto color o tanto brillo. O puede ser que aún, dependiendo de la emoción asociada que hayas tenido al principio, todavía se mantengan muy vivas. Conéctate con eso. Lo siguiente es, nuevamente trata de recordar y conectarte completamente con las emociones, con los sentimientos, ya si eran positivos o eran negativos. Y trata de ver si por ejemplo estabas experimentando ansiedad o angustia o preocupación. Trata de ponerles un número. Y trata de pensar, bueno, antes de que comenzáramos mi ansiedad estaba como en un número 8. Ahora, ¿en qué nivel está? Antes mi preocupación estaba en un número 10. Ahora, ¿en qué nivel está? Y trata de ver si aún hay la misma intensidad en esta emoción asociada. ¿Bien? Y trata de conectarte una vez más con esta emoción, de sumergirte absolutamente en la situación de nuevo. Si había sensaciones, si había olores, si había texturas, todo esto. Trata de recordarlo nuevamente y traerlo a tu memoria. ¿Bien? Una vez estés conectado o conectada absolutamente nuevamente con la situación, vamos a pasar al ciclo número 2. Como te decía, vas a colocar las manos en esta forma, índice pulgar. Las vas a colocar en tu regazo. Apenas te conectes completamente con la situación, te voy a pedir que abras los ojos y vamos a comenzar nuevamente a respirar. En este caso, solo vamos a trabajar inhalaciones por la boca y exhalaciones por la boca. ¿Bien? Vamos a comenzar. Así que vamos a sacar todo el aire de tus pulmones nuevamente. Y comenzamos. Tres segundos, boca. Tres, boca. Cinco, boca despacio. Cinco, boca. Tres, boca. Tres, boca. Tres, boca. Uno, boca. Muy rápido. Uno, boca. Tres, boca. Tres, boca. Cinco, boca. Muy despacio. Tres, boca. Cinco, boca. Tres, 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 boca. 1 boca muy rápido, 1 boca, 3 boca, 3 boca y media respiración, bien, con tus manos aún en esta posición vas a apretar, ajustar tus dedos y vas a soltarlos, si te das cuenta cuando hiciste este movimiento vas a dar cuenta que tus manos, tus dedos estaban como pegados, como duros allí en ese sentido, nuevamente es posible que te esté doliendo la cabeza, que estés mareado, que tus hombros estén cargados, que tu pecho esté cargado, que tus brazos tengan cosquilleo, todas estas sensaciones es normal, también es normal que empieces a bostezar y es muy probable que esta noche, muy probable, no siempre ocurre, pero es muy probable que como nos estamos deshaciendo de memorias, tú sabes que una de las funciones del sueño es tomar toda esta basura mental que hay y vas a empezar a deshacerla, es muy probable que sueñes mucho, que tengas muchas imágenes en la cabeza en la noche, puede ser que no, pero es muy probable que ocurra, bien, reponte nuevamente, que estés nuevamente bien, que te sientas bien, que el dolor de cabeza o el mareo haya desaparecido, algo que tengo que aclarar que esto no es hiperventilación, porque la hiperventilación es cuando se hacen respiraciones muy cortas y muy superficiales y el oxígeno no está procesándose correctamente en el sistema, entonces el mareo que estás teniendo no es debido a hiperventilación, sino a todo el movimiento de energía que está ocurriendo en tu cuerpo y en tu cerebro asociado a estas emociones y a estas memorias, bien, una vez ya te repongas, vamos a ir a trabajar el tercer nivel, en este caso vamos a usar nuevamente dedo pulgar y este dedo anular que le llamamos y vas a colocarlo de esta manera y nuevamente vamos a colocarlo en el regazo y una vez más, por última vez, te voy a pedir que intentes ingresar a la memoria o intentes ingresar a la sensación o a la situación que normalmente te conectaba o que más te afectaba o que más emociones te generaba cuando estabas con tu ex, bien, o cuando estás en este momento y que estás tratando de recordarlo, bien, entonces vas a colocar tus manos en esta forma, vas a cerrar una vez más los ojos y una vez más vas a intentar conectarte, vas a volver a recordar qué era lo que estaba ocurriendo, dónde estabas, con quién estabas, cuál era la situación, cuál era el ambiente, cuál serán los colores y te vas a dar cuenta que en este punto es probable que ya te sea un poco más complicado ingresar a la memoria, ya puede verse, de pronto lo logras ver pero ya lo ves un poco borroso, lo ves lejano, lo ves oscuro, no sé, en este punto ya puede estar ocurriendo eso. Una vez más te voy a pedir que intentes conectarte a las emociones asociadas de esa época, de esa situación, intentes nuevamente sentir lo que estabas sintiendo y una vez más hagas una evaluación. Si esta emoción de miedo, por ejemplo, estaba en un nivel 10, ahora en qué nivel está. Si esta emoción de ansiedad estaba en un nivel 5, ahora en qué nivel está. Y quiero que lo evalúes y veas si te es fácil conectarte emocionalmente con la memoria. En este punto, como te decía, ya es posible que se te empiece a dificultar y la razón por la cual se te empieza a dificultar es porque a través de las respiraciones deshicimos literalmente estas conexiones neuronales porque les retiramos la energía asociada de la emoción y eso empieza a hacer que estas neuroasociaciones empiecen a disolverse. Una vez intenta lo mejor que puedas conectarte por última vez emocionalmente, aunque sea doloroso, aunque sea fuerte, aunque sea difícil, aunque tengas que derramar lágrimas, no importa, conéctate por última vez para hacer este siguiente ciclo. Entonces, con los ojos aún cerrados, en este momento voy a pedirte que abras los ojos. Recuerda mantener tus manos en esta posición. En este momento vamos a continuar con el siguiente ciclo y vamos a inhalar por la boca y a exhalar por la nariz. Entonces, manteniendo los dedos en la posición donde deben estar, vamos a comenzar a respirar. Una vez más, vas a sacar el aire de tus pulmones y comenzamos. Tres segundos, boca, tres nariz, cinco boca muy despacio, cinco nariz, tres boca, tres nariz, uno boca muy rápido, uno nariz, tres boca, tres nariz, cinco boca muy despacio, cinco nariz, cinco nariz, tres boca, tres nariz, uno boca muy rápido, uno nariz, tres boca, tres boca, tres boca muy despacio, tres boca muy despacio, cinco nariz, tres boca, tres nariz, tres boca muy despacio, tres boca muy despacio, tres boca muy despacio, tres nariz, y media respiración, aprietas tus dedos y los sueltas. Ahora quiero que pienses y me digas cómo te encuentras en este momento, cómo está tu cabeza, ya te sientes más tranquilo, más tranquila, ya el peso de los hombros probablemente ya se dio, estás más relajado, tus brazos cómo están, cómo te sientes, puede ser que aún haya un poco de mareo, como te decía es muy probable que empieces a bostezar también, y todo es parte de este proceso, es absolutamente normal. Bien, una vez te repongas, una vez estés bien, otra una vez ya no te duele la cabeza, ya no haya mareo, vamos a continuar con el siguiente ciclo, en este caso vamos a usar el dedo pulgar y vamos a usar el dedo del corazón, que le llamamos en este caso para que te des cuenta, los vas a unir nuevamente al regazo y una vez más vamos a, esta es la penúltima ciclo que vamos a trabajar, vas a cerrar los ojos una vez más y vas a intentar una vez más conectarte con la emoción, conectarte con la situación, conectarte con lo que estaba ocurriendo. Si notas que ya al intentar ingresar a la memoria, a los recuerdos ya no te afecta o ya las emociones están muy bajitas o ya no hay preocupación, la preocupación es muy baja o el miedo o la intensidad emocional ha bajado muchísimo, ya cuando intentas recordar te es muy difícil, muy borroso y aunque lo ves ya no es tan claro o ya lo sientes como alejado, como disociado de ti, lo que puedes hacer es busca algún momento, ya sea justo antes de o justo después de esa situación que también te afecte, que también te genere emociones y trata de moverte a ese y vas a intentar una vez más conectarte con el recuerdo, con la memoria, con las imágenes, con lo que estaba ocurriendo, con las personas, la situación, las sensaciones, las texturas, olores, sabores o todo lo que estaba ocurriendo en ese momento y nuevamente las emociones. Es probable que cuando te muevas un poquito adelante o atrás nuevamente renazcan emociones o es posible que no, pero intenta hacerlo. Si también prefieres ya moverte a otra memoria, a otro recuerdo, a otra situación distinta, también lo puedes hacer para empezar a disolver estas conexiones emocionales. Es posible también que hayas llegado a este punto y todavía sientas, todavía aunque bajaron las emociones, aunque bajaron esta intensidad emocional, todavía estás conectado, entonces vamos a seguir trabajando sobre la misma memoria. Recuerda, una vez estés conectado emocionalmente, inmerso totalmente en la situación, vas a abrir los ojos con las manos mantenidas en esta posición en tu regazo y vamos a trabajar esta última sección. Bien, en esta ocasión vamos a inhalar por la nariz y a exhalar por la nariz. Bien, vamos a comenzar, sacas todo el aire de tus pulmones, inhalamos 3 segundos nariz, 3 nariz, 5 nariz despacio, 5 nariz, 3 nariz, 3 nariz, 3 nariz, 3 nariz, 1 nariz muy rápido, 1 nariz, 3 nariz, 3 nariz, 5 nariz muy despacio, 5 nariz, 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 5 5 nariz despacio, 5 nariz, 3 nariz, 3 nariz, 1 nariz muy rápido, 1 nariz, 3 nariz, 3 nariz, y media respiración, bien, esta es uno de los ciclos más fuertes y es posible que nuevamente tengas mareo, tengas algún tipo de descompensación energética en la cabeza, te sientas un poco raro como en el limbo, como volando, es todo parte del proceso y es normal, reponte, ponte nuevamente un poco mejor, que ya no te pese, pero si evalúa como están tus hombros, como te sientes, tu pecho como está, tus brazos como están, en este punto es probable que ya estés mucho más relajado, más tranquilo, más sereno, y toda esta emocionalidad empiece a ceder completamente, bien, y en este punto lo que nos quedaría básicamente es revisar si la técnica funcionó, y la manera de revisar es que intentes otra vez regresar a la memoria, regresar a esa conexión emocional, regresar a esa situación, tratar de recordarla, y ver si logras, si todavía hay todas estas sensaciones, emociones, asociadas, o si ya lo liberamos, si lo hiciste de la manera correcta, la más probable es que en este punto ya al menos esa situación, ese día, esa circunstancia, esa memoria, ya no te afecte, ¿ok? Y lo que te voy a pedir en este caso es que puedas buscar por lo menos, por lo menos las cinco memorias, las cinco situaciones, los cinco recuerdos, las cinco cosas que más te afectan, que más te obsesionan, que más vienen a tu cabeza, a veces, por ejemplo, esa memoria es que tú hiciste algo malo, o crees que hiciste algo malo, dijiste algo, hiciste algo, no llevaste algo, no llegaste a tiempo, algo hiciste, y tú crees que esa es la razón por la cual, o esta persona te ha dicho que esa es la razón por la cual te terminó, y entonces, la obsesión que tienes en la cabeza es ese recuerdo de estarte machacando una y otra vez por el error que cometiste, y eso es lo que te hace sentir mal, entonces, úsalo, usa este ejercicio, esta técnica, para nuevamente te conectas, entonces, lo que te voy a pedir es, encuentra esas situaciones, cinco situaciones por lo menos, vas a hacer, las que más te afectan, las más duras, si quieres apoyarte en los objetos, trae los objetos, acércalos, y te vas a dar cuenta que inclusive los objetos empiezan a perder esa conexión emocional, en la medida en que todos los vínculos asociados, todas las memorias asociadas al objeto, empiezas a trabajarlas con esta técnica, bien, eliges cinco, y vas a repetir este video para hacer la técnica para cada uno de estas situaciones, y te vas a dar cuenta que vamos a empezar a desvincularnos emocionalmente de tu ex, ya estas cosas no te van a afectar, cuando las recuerdes, si es que las recuerdas, ya no te van a generar o invocar toda esta cantidad de emociones, y vas a empezar a procesar correctamente y a sanar internamente, que es lo que más nos interesa. Espero tus comentarios, preguntas, sugerencias, o algún tipo de cosa que tengas en mente, o algún tipo de cosas que me quieras preguntar, colócalo en los comentarios, en la parte inferior de este video, y recuerda, en el día número 3 de este reto, vamos a trabajar una técnica muy poderosa, conocida como la técnica de deuda emocional, espero que no te pierdas este siguiente video, porque va a ser una técnica extremadamente poderosa, te habló Leonardo Mauricio Gómez, y nos vemos en el día 3 de este reto de cómo desenamorarte de tu ex usando neurociencia.